Hola, ¿qué tal? Este es el enigma de los changos sin escrúpulos, y esta es una fábula con una bonita moraleja para reflexionar. Obviamente cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y lo que les voy a presentar hoy es un ejemplo ficticio para abrir la mente y para descifrar un misterio que involucra recursos infinitos. Voy a pasar la cámara aquí a la mesa para contarles esta fábula. Imagina por un momento a una sociedad gobernada por changos. Estos changos son muy carismáticos y han convencido al reino animal, a todo el reino animal, de que los eligieran a ellos como administradores del bien común. Esto que están viendo aquí en la mesa son recursos del bien común y el reino animal confió en ellos, no tuvo ningún problema en ese sentido, y los changos sin perder tiempo idearon una estafa que dejaría totalmente sin recursos a todo el reino animal. Este esquema, por supuesto, sólo se le puede ocurrir a primates sin escrúpulos. Entonces vamos a suponer que en este caso tenemos aquí un montón de moneditas, cada moneda imaginémonos que es un millón de recursos, recursos que obviamente generó el reino animal y no los changos. Pero bueno, vamos a suponer que hay un primate en jefe que convence a otros changos a crear una serie de organizaciones públicas para el bienestar del reino animal. Cada una de estas hileras de aquí representa una de estas organizaciones. Entonces cada uno de estos changos, en este caso es el chango amarillo, tiene cuatro organizaciones o forma parte de cuatro organizaciones, tiene control sobre estas cuatro organizaciones que son totalmente públicas, están a la vista de todos. Y bueno, tenemos al chango amarillo, tenemos al chango azul, tenemos al chango verde y tenemos al chango rojo. Cada uno de ellos tiene esta, pues está a cargo de estas organizaciones y simplemente administran estas organizaciones. Hay reglas muy claras para que no pueda haber un enriquecimiento ilícito y estas reglas es que cada organización puede tener máximo 10 de estas monedas. Si se fijan aquí tenemos 3 más 2, 5 más 1, 6 más 4, 10. Y de este lado igual tenemos 4 más 3, son 7 más 3, son 10. Entonces esta organización tiene 10 y esta tiene 10 y esta tiene 10. En ningún momento deberían exceder estos 10 y en caso de que excedan se tienen que reasignar los recursos de tal forma que siempre todos los changos que están a cargo de las administraciones tengan únicamente 10 recursos. Aquí también tenemos voy a poner 10 moneditas 5 6 7 8 9 10. Además de que ya se asignaron estos recursos, las moneditas que estoy poniendo aquí al centro de esta figura son recursos públicos, son recursos del reino animal y estos recursos obviamente no le pertenecen ni a los changos ni a las organizaciones. Es dinero que únicamente administran. Entonces vamos a suponer que el chango amarillo dice sabes que yo necesito un millón más para poder operar. Pero ahí tenemos un problema porque en ese instante todas las organizaciones lo ven y dicen oye espérame tú tienes 11 en vez de 10 aquí hay 11 de estas moneditas. Bueno pues no hay ningún problema porque la organización del chango azul puede hacer una operación como estas. Puede pasar uno de los milloncitos para acá y entonces si contamos aquí hay 3 5 7 y 10 y aquí también hay 10 y aquí también hay 10 y aquí también hay 10. Pero entonces el chango verde dice oye espérame tantito yo también necesito un millón de recursos más para poder operar. Entonces pide prestado este millón y el chango de la organización roja dice no hay problema nosotros podemos mandar esto para acá y así equilibramos todas las cosas y tenemos 10 10 10 10 si quieren pueden contarlo pero ahí están los 10 en cada una de estas secciones. Ahora el chango azul no se va a quedar con los brazos cruzados por supuesto y va a decir bueno si todos ustedes tomaron prestado yo también voy a tomar prestado un milloncito más. Entonces aquí el chango amarillo entra el quite y hace algo como esto. Entonces aquí tenemos 2 4 más 3 son 7 más 3 son 10 aquí 2 más 3 5 más 2 7 más 3 10 y todos otra vez tienen 10. Ahora el chango rojo obviamente dice pues yo también quiero no préstenme un milloncito entonces pasan uno para acá y en este caso podríamos volver a recurrir al chango verde y el chango verde entre sus organizaciones o entre su organización digamos que administra puede repartir un poquito esto de tal forma que tengamos 2 más 3 5 más 2 7 más 3 10 aquí tenemos 10 aquí tenemos 10 y aquí también tenemos 10 perdón eso fue un ruido aquí en el micrófono entonces el chango amarillo dijo ya pero tantito ustedes ya todos agarraron otra vez yo también quiero entonces va a tomar un milloncito por acá y de nuevo el chango tal vez azul o incluso el verde le dice sabes que bueno vamos a hacer esto aquí vamos a pasar esto para acá entonces aquí tenemos 3 3 3 son 9 más 1 10 x igual 3 3 3 más 1 10 aquí tenemos 5 más 5 10 de este lado tenemos 5 más 5 10 muy 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 interesante el problema es que de nuevo el chango amarillo perdón el chango verde dice pero espérame tantito yo quiero también hacer esto de nuevo entonces aquí el chango amarillo hace esto y el chango rojo dice sabes que pues no hay problema nos pasamos un poquito para acá a una de estas organizaciones y todos seguimos teniendo 10 10 10 10 y 10 aquí tenemos 3 más 2 5 más 4 más 1 son 10 10 ahora el chango rojo también quiero otra vez un milloncito lo pasamos para acá y como el chango amarillo es amigo suyo pueden transferir fondos de una organización pública siempre visible siempre sin ningún tapujo y pueden transferir fondos de un lugar a otro y aquí volvemos a tener según yo 6 2 más 4 6 7 8 9 y 10 y supongamos por un momento que el chango azul también quiere volver a tomar algo así entonces el chango verde podría transferir cosas para acá vamos a ver cómo queda esto aquí tenemos 6 más 3 9 más 1 10 aquí tenemos 2 más 4 son 6 más otros 4 son 10 y otra vez tenemos 10 en todos lados pero este cuento se repite y el chango rojo también quiere tener más recursos con lo cual el chango amarillo simplemente re ubica estos recursos en otro lugar para tener en su organización 10 aquí tenemos 4 4 más 2 son 10 y pues qué más podríamos hacer aquí podríamos decirle al chango verde sabes que pues tú también te puedes quedar con esto y como el chango azul les amigo del chango verde puede pasar estos recursos para acá como ven desaparecieron 10 millones de recursos de los del reino animal para distribuirlos de tal forma que siguen existiendo en todos lados únicamente 10 todo está vigilado todo es público nadie se enteró de esto y por supuesto aquí está todo a plena luz del día y sin embargo ahí ya se jinetearon 10 millones de recursos del reino animal que por supuesto los changos nunca generaron pero ahí están muy bien supongamos que ya pasó un tiempo y voy a tomar más recursos porque tal vez los necesitemos al rato entonces digo ya pasó un tiempo estos recursos se movieron un poco por acá pero a estos changos les gustó este sistema entonces el chango amarillo dice saben que voy a utilizar uno para mi beneficio personal pero como no hay ningún problema porque el chango azul puede transferir entre sus propias organizaciones aquí seguimos teniendo 10 y aquí tenemos 10 y 10 y 10 el chango azul dice saben que yo también quiero utilizar uno para mi beneficio personal y pues el chango verde ayuda echa la mano y manda un poquito de recursos para acá ahora el chango verde también le gustó pues obviamente necesita recursos como no y el chango rojo echa la mano ahora el chango rojo usa ciertos recursos y el chango amarillo va a ayudar para que aquí tengamos 5 y 5 10 aquí tenemos 5 y 5 10 5 y 5 10 y aquí en todos lados tenemos 10 pero obviamente el chango amarillo dice saben que yo quiero volver a jugar a esto y entonces movemos esto para acá el chango azul también hace lo mismo y el chango verde hace lo mismo y el chango rojo hace lo mismo y ahí tenemos otra vez 10 10 10 10 si seguimos haciendo esto digamos de tal forma que el chango amarillo saca uno y el chango azul ayuda al chango amarillo ahí tenemos 10 10 10 10 ahora si el chango por ejemplo verde hace esto vamos a quitar otro por acá tal vez el chango rojo puede echar la mano y ahí ya tenemos al chango al chango verde que se embolzó 3 milloncitos aquí están al chango azul que se embolzó 2 milloncitos al chango amarillo que se embolzó 3 milloncitos y al chango rojo que se embolzó con 2 milloncitos y aquí seguimos teniendo 10 10 10 10 lo único que tienen que hacer los changos es pedir más recursos al reino animal y seguir haciendo este juego hasta el infinito y más allá como ven esto es el famoso enigma de los changos sin escrúpulos y así es como el reino animal se queda sin recursos sin que nadie se lo imaginara recuerda que estos changos nunca han trabajado se le han pasado todo el tiempo de rama en rama por generaciones y lo único que saben hacer bien es gritar y alborotar al reino animal la moraleja de esta historia o de esta fábula es 1 nunca confíes en changos sin escrúpulos no importa que tan carismáticos o que tan convincente sean moraleja número 2 nunca permitas que estos changos te lleven al baile administrando tus recursos y la moraleja número 3 no seas animal nunca votes por este tipo de primates pues esto es la historia de hoy esta es la fábula de hoy espero que les haya gustado y los espero aquí pronto con más vídeos bye gracias